Mira que dice aquí Mira que es Kai Kai, que dice aquí Un race Rari Hijo de la gata Soy Rari A ver, mira acá tienes otro regalo A ver I need for home I need for home I need for home mami A ver, así mira porque Está difícil, los amarré tanto que Ten, a ver No, zafale, no No, entras a las media hora Ahí ¿Qué es hijo? Un monkey Un monkey A ver que hay aquí No, pero no los tires así hijo A ver que te va a dar el abuelo Kai ¿Qué hay? Oh, mira que hay aquí Espera que lo saque Sí, saca Ay, qué feo, saca los regalos Aquí, ¿qué hay? Y aquí, ¿qué hay? Y more Y 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